...posición de orden fiel... ¡No! ¡Quitárselo! ¡No! ¡Cargar! ¡No! ¡Apucar! ¡No! ¡No! ¡Galerte! ¡José de la Fuerta! ¡Muyó un profesor! Del heroico Colegio Metal Teniente Juan de la Barrera ¡Muyó por la patria! Cadete Vicente Suárez ¡Muyó por la patria! Cadete Francisco Márquez ¡Muyó por la patria! Cadete Juan Escutia ¡Muyó por la patria! Cadete Agustín Melgar ¡Muyó por la patria! ¡Muyó por la patria! Cadete Fernando Montes de Oca ¡Muyó por la patria! Hoy conmemoramos en estas instalaciones el 172 aniversario de la gesta heroica de los niños Eves de Chapultepec Este episodio de la historia de nuestra gran nación está marcado como uno de los que representa mayor fervor y sentimiento nacionalista ningún otro capítulo de la historia de nuestro país ha involucrado de manera tan notable el sacrificio de la vida de los niños por la vida de las armas para defender a nuestra patria para defender a nuestra patria Sergio Casal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!